de África, o sea que todos los que vengan africanos de otros países y vean este parque nacional se quedan bastante impactados porque es uno de los barrios más coloniales de todo Malabo la ciudad que es la capital de Costa de Marfil son 8 millones para que te lo dejen más barato o incluso te pueden decir hoy te lo dejamos a un precio X por ejemplo la tela de Costa de Marfil con la tela de Guinea por ejemplo sí, o sea, el Costa de Marfil se produce muy buenas a todos familia, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video fijaros, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Malabo pero tranquilos, no nos vamos de viaje todavía, falta un par de semanas para cruzar el charco pero yo os quiero presentar a una amiga que viene desde Costa de Marfil de Avillán, mi amiga Katy, que esto es una colaboración increíble porque nos va a hablar cosas de Costa de Marfil, cosas interesantes y a la vez también le voy enseñando cosas de Malabo que han cambiado porque ella llevaba dos años, como me ha comentado, sin venir y en dos años las cosas han cambiado bastante sobre todo hay nuevos edificios, hay nuevas zonas turísticas y creo que va a ser un buen video en el que ella va a reaccionar de cosas que no vio, que le parecen y sobre todo que nos pueda contar la vida en Costa de Marfil hacer una comparativa o cosas que no se parezcan o cosas diferentes que creo que a muchos os va a interesar así que muy atentos en el video de hoy gracias por el apoyo, como siempre, suscribiros al canal y sobre todo disfrutar de este vlog y sobre todo disfrutar de la compañía de Katy si eh, Katy ya está aquí hemos traído aquí a Katy aunque ella lleva unos días aquí en Malabo para venir a enseñar el Parque Nacional de Malabo que ya sabéis que para mí es el principal atractivo de Malabo nada más llegar porque está cerca del aeropuerto a 5 minutos en coche y luego lo interesante es que aquí en esta zona hay diferentes hoteles tendríamos el Hotel Andachina que ahora voy a poner imágenes porque muchos ya lo conocéis y luego hacia ahí abajo tendríamos el hotel eh, Visila, Visila Palace que está a 5 minutos andando para poder venir al Parque Nacional y ya sabéis que el Parque Nacional es un recinto enorme de más de 200.000 hectáreas que tiene un montón de servicios y lo interesante de todo esto es que solo vale 500 francos que son unos 0,70 centavos de dólar así que es un precio irisorio tú que has venido aquí al Parque Nacional ¿qué te parece a ti el Parque Nacional? super bonito, super hermoso ¿hay algún parque así en Avillán parecido o similar? no no hay ningún parque así así como este no, no he visto y si tuvieras que elegir algún parque algún centro recreativo de que puedas conectar un poquito con la naturaleza en la mitad de otro sitio si, hay uno como se llama para que podamos verlo aquí y la gente lo pueda ver no, no puedo ver el nombre bueno, me lo va a decir me lo va a decir me lo va a decir me va a poner la pantalla y así voy a juntar unas cuantas imágenes para que veáis lo que siempre os digo para mí este Parque Nacional es uno de los iconos de Guinea Ecuatorial comparado con diferentes ciudades y países de África, o sea que todos los que vengan africanos de otros países y vean este parque nacional se quedan bastante impactados porque es algo increíble es muy bonito Melia, otra cosa interesante ahí enfrente tenemos el puesto de el surtidor para poder poner combustible y Katy me está comentando que en Costa del Marfil también el combustible hay gente que te lo coloca, así que para que veáis que en el 95 o 28% de países de África te ponen la gasolina o el combustible las personas que trabajan en el surtidor, eso yo solo he visto en Europa que lo hay automático también me había dicho que en LATAM también es así, que te lo colocan personas que trabajan ahí, no es automático familia, hemos traído aquí a Katy, a Los Ángeles que ya sabéis que a este barrio le tengo mucho aprecio porque es uno de los barrios más coloniales de todo Malabo, para que veáis los que no lo hayáis visto todas las casas como estas por ejemplo que estos son como adosados son chalet, son todo coloniales de hecho una cosa interesante que le quería preguntar aquí a Katy ya que Costa del Marfil es colonia francesa ¿hay algún barrio colonial o sigue estando o ya se ha ido eliminando? no, desde que estoy ahí no he visto no he visto o quizás no he ido o no he preguntado pero desde que estoy ahí no he visto ningún barrio así ¿y se mantienen monumentos coloniales? sí, hay uno que sí uno que conozco que está por el centro centro, centro en la ciudad ahí sí ese es lo cultural francés ella me estaba comentando que Abidjan que es la capital de Costa del Marfil tiene una población de 8 millones de habitantes y aquí en Guinea Ecuatorial tenemos 1.200.000 más o menos y en Malabo tenemos 300.000 claro solo la ciudad que es la capital de Costa del Marfil son 8 millones para que os imaginéis lo grande y masivo que es todo el país son 28 millones claro ahora vamos a ir al mercado ella me estaba dando un dato interesante en el coche y es que el mercado central de Abidjan que me imagino que se da bastantes es todo idea o sea que este mercado aquí que le vamos a enseñar que es de Los Ángeles para ella no es nada así que vamos a ir al mercado y a ver que nos podemos encontrar como veis nos encontramos ya en el meollo del asunto nos encontramos ya en el mercado central como pone allá arriba para Katy esto es algo normal o sea aquí no es barrullo ni nada pero para la gente vivimos aquí en Malabo venir al mercado es como preparación psicológica por toda la gente que te puedes encontrar mercado central como veis toda esta hilera el mercado venden de todo tanto electrodomésticos televisores luces bombillas espejos mira incluso venden hasta para pintura te venden ventiladores te venden colchones o sea aquí realmente puedes encontrarte de todo lo que necesites en tu casa de todo lo que necesites incluso hasta de tu coche y lo bueno de todo eso es que nunca es el precio original que te digan aquí se puede regatear ir bajando el precio y siempre hay opciones a que te lo dejen más barato o incluso te pueden decir hoy te lo dejamos a un precio X y mañana si vienes te lo vamos a dejar a otro precio X aquí el regateo es fundamental así que si no sabes regatear te lo voy avisando porque es importante en la pillan también es así o sea fundamental te podemos decir que el 90% 95% de los países de África el regateo existe al 100% y hay telas para poder ponerlo en tus sofás hay ropa de niños hay de todo de todo en general incluso arreglar tu televisor como veis podéis hacer de todo o sea realmente todo lo que necesites tanto para tu casa para tu coche para tu día a día aquí en el mercado lo puedes encontrar y lo interesante es que al precio que dispongas es más textil como veis zapatillas puedes también incluso encontrar calcetines puedes también encontrar bisutería como veis aquí puedes encontrar tus zapatillas tus Jordan las Jordan que no venden en la tienda las puedes encontrar aquí tenerlas personalizadas y como os digo el regateo aquí es lo más fundamental como podéis apreciar hay un montón de zapatillas a muy buen precio luego lo que más hay también es ropa de mujer pelo como veis pelo pelucas prácticamente de todo esta hilera como estáis viendo totalmente todo este espacio que estáis viendo es todo el 80% textil veis las pelucas también como habéis visto ropa africana como veis todo ropa africana ropa africana por aquí que el tema de la ropa africana también estaría bien hablado en un video porque les quería comentar que lo del cátido de la ropa africana que a ellos les gusta mucho a mi audiencia les llama la atención estos colores que llevamos por ejemplo esto sería ropa africana pero hay mucha diferencia en por ejemplo la tela de Costa Martín con la tela de Guinea por ejemplo si es o sea aquí se produce aquí no se produce aquí claro pero yo lo digo en la calidad aquí también se produce aquí también se produce hay otro tipo de calidad por ejemplo yo compré esto lo compré en el mercado de Ayamel de Ayamel pero yo me fui en la parte de Basam que es un pueblo donde también fabrican la tela era diferente vale y era más caro si era más caro vale bien es interesante que sepáis eso porque cuando veáis a la gente con ropa africana que es muy colorida es muy llamativa tenéis que también entender de qué parte es esa tela para que podáis saber qué precio le ha costado también y también sabe también que en Côte d'Ivoire la tela tiene ningún significado ah pues mira qué curioso qué curioso eso porque aquí en Guinea la tela no tiene ningún tipo de significado qué curioso qué curioso qué bueno que nos haya dicho Katy esta información la información que nos ha dado Katy porque me está diciendo que depende de la ropa que lleves tienes un estado civil u otro el dibujo me está comentando que hay dibujos que ahí lo identifican como mujer casada y ya sabes que esa mujer está casada o sea ya no solo es el anillo ya es la ropa que lleve y qué más ejemplos hay y también una tela que llama hombre capable hombre capable que significa que está soltero yo no sé por eso que es un hombre que es capable como lo pone porque es un hombre capable así se llama la tela esa significa que está soltero me recuerda mucho a las fiestas de las discotecas que va por semáforo semáforo de color verde semáforo de color rojo en plan si está soltero o no ah vale eso sí es verdad es verdad qué curioso es curioso la verdad en esta zona hay un montón de taxis y ya sabéis que los taxis aquí en Malabo son todos de color blanco y yo se le estaba preguntando a Katy cómo son los taxis en Abiyan y bueno me ha contado una historia de la variedad que tienen increíble primero me ha empezado diciendo que los taxis en Abiyan son de color rojo luego me ha dicho que van cambiando el color dependiendo de la zona me ha dicho que hay taxis de color amarillo de tu zona ¿me has comentado? sí pero esos taxis que van por zonas esos no pueden salir de esa zona o sea es decir los de color rojo son los generales que se pueden mover por toda la ciudad y los que son por zonas no se pueden mover fuera de esa zona o sea que curioso fijaros la variedad yo entiendo que eso se hace porque es una ciudad muy grande entonces tienes la posibilidad de poder hacer eso luego me ha comentado que también hay Uber y hay Django que es otra aplicación como Uber es otra aplicación para poder moverte luego me ha comentado también que ahí no tienen taxímetro como nosotros nosotros tenemos un precio fijo como si fuera un Uber de la zona X a la zona B vale un precio pero me ha comentado que ahí los precios son muy variantes pero un montón de cosas que pueden pasar por ejemplo el atasco te vale más caro si hay más atasco luego me ha comentado también que te vale más caro si está lloviendo luego que más me has comentado pero claro que todas estas variantes aquí en Guilherme en Cuatro Yard en general no se pueden hacer porque pensar que no somos muchos habitantes no hay mucha demanda luego también la ciudad es pequeña pues imagínate poner todas esas cosas pero es interesante es interesante saber que dentro del continente africano hay otro país que es tan diferente wow que curioso como que el taxi de aquí no puede irse a a a exacto es como si estudiamos ahí mismo en Los Ángeles como estamos como nos encontramos cogemos un taxi aquí y no pudiera ir al otro barrio porque es de esa zona ese taxi o sea es curioso es curioso eso no lo haya visto en ninguna parte del mundo y que bueno así que ponedme en los comentarios si en vuestras ciudades o países tenéis transporte público en este caso taxi con esas características o cualidades las banderas en la nieve vale así que vamos a ver si podemos ir por ahí no se puede pues nada ni modo hay una curiosidad que yo estaba preguntando a Katy y es lo que mucha gente siempre dice cuando llega aquí aquí en Aguatorial que Malabo es muy caro que los restaurantes son muy caros que todo está muy caro y es cierto yo soy también de los que lo dice que la verdad que el nivel de vida aquí es bastante caro bastante elevado pero yo le he preguntado a Katy si en Avillán es una ciudad cara ya me ha comentado que sí entonces la pregunta es que es más caro Avillán o Malabo en general todo estilo de vida restaurantes todo taxi todo en general no, Avillán Avillán es más caro para que veáis pero la comida la comida local si pasa al mercado compra las verduras es más malo porque ellos producen exacto entonces al final lo traemos de fuera y evidentemente es más caro igual si porque en Avillán se fue al mercado compramos berenjenas por 500 era una palancana en vienda dice que esto en Guinea son 2.000 3.000 la playa es 500 si por ejemplo para que os hagáis la idea 5 tomates aquí son más o menos unos 1.500 1.000 francos hablamos de casi 2 dólares o sea una auténtica barbaridad claro me imagino que los supermercados también son más baratos porque tienen productos locales que fabrican ahí si son hay hay mercados especiales que son que tienen productos locales y otros que tienen productos franceses exacto y los supermercados que tienen productos franceses es más caro que en Francia para que veáis para que veáis pero bueno familia de momento hasta aquí el video de hoy no sabemos si nos vamos a ver después ya que ya mañana se va a Bata nuestra amiga Cati se va al interior no sabemos si nos vamos a ver después ojalá podamos pero por el momento si no nos viéramos y no pudiéramos grabar después para mí ha sido un placer poder verla poder enseñarle la ciudad de Malabo y sobre todo que nos cuentes muchísimas curiosidades tenemos un viaje pendiente a Villán ya se lo he prometido me espero que venga me ha estado convencido bastante y yo ya había buscado información y es una ciudad increíble así que nada familia hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado espero que os haya gustado la compañía de Cati que es una super persona y nada como sabéis suscribiros al canal activa la campanita voy a poner toda la información de sus plataformas digitales para que la sigáis que es una crack y como siempre familia nos vemos próximamente en un siguiente video chau